Te confieso a ti, pequeño Hans, que aún no sé cómo acabará este cuento. A lo mejor pudiéramos escribir juntos el final antes de que se apague la trémula llama del fósforo. Yo creo que de alguna manera entramos en la vieja infancia y eso era una de las cosas que pretendíamos. Sabía que ella era emocional, pero indiscutible. Es decir, manifestaciones. Ha sido para mí siempre uno de esos remansos que me levanten el alma y que me dejan ser más felices. Y hoy realmente que no hubo, que no hubo haber compartido tan tarde con él. Que si hay tan conexiones tan visibles que a veces parecieran muy lograr. Y al fin y al cabo un hombre con René, UCN, que ilumina la cultura de este país. Y uno puede estar con él. Es algo que me acerco muy afortunado. Y creo que es algo que mereciera a todos los escritores. Un día como este. Yo creo que eso es algo más especial. Camilitos vamos todos a cantar. Porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. Y por el día, con alegría, el sol de oro debemos salir. Y el nuevo día con sus colores, el cielo pone en el corazón feliz. Amigos vamos todos a cantar. Porque tenemos el corazón feliz, 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 feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!